Mira la siguiente reacción no balanceada. ¿Qué masa de flúor se necesita para producir 120 gramos de trifluoruro de fósforo si la reacción tiene un rendimiento de 78.1%? Entonces, lo primero es balancearla. Tenemos un impar diferente de 1 y un valor par. Así que hacemos balance por recíprocos. De esa manera ya tenemos 6 fósforos que entran y 6 fósforos, digo, 6 flúor que entran y 6 flúor que salen. En este punto tendríamos 2 fósforos que están saliendo y 4 que están entrando. Por lo tanto, debemos aumentar la cantidad de flúor por 2. De forma tal que ya tengamos 4 fósforos de entrada, 4 fósforos de salida, 12 flúor de entrada, 4 por 3, 12 flúor de salida. Posteriormente vamos a necesitar las masas molares de las fórmulas involucradas. Con el flúor vamos a tener un valor de 18.9998, o sea, lo redondeamos a 19.0. Entonces será, ah, y bueno, con el flúor, 19 por 2 es igual a 38 gramos sobre mol. Para el trifluoruro de fósforo vamos a necesitar el fósforo, 30.97, que se repite una vez, más 19, que se repite 3 veces. El resultado es 87.97 gramos sobre mol. Una vez que tenemos la ecuación balanceada y las masas molares involucradas, podemos resolver esta sequiometría por cualquiera de las técnicas. Vamos a comenzar resolviéndola con la técnica clásica del factor de conversión anidado. En el factor de conversión anidado vamos a comenzar escribiendo el dato dado, que son los 120 gramos del trifluoruro de fósforo. Sin embargo, como tenemos que considerar el rendimiento y el trifluoruro de fósforo es un producto, vamos a asumir que estos 120 gramos corresponden a la masa experimental. Eso nos permite hacer el factor de conversión clave en este escenario, empleando el porcentaje de rendimiento. Entonces, para expresar el porcentaje de rendimiento, en realidad lo expresamos como si fuera un porcentaje en masa. Es decir, para un lenguaje de factor de conversión, un 78.% de reacción lo representamos como que hay 78.1 gramos de la sustancia experimental por cada 100 gramos de esa misma sustancia, pero a nivel teórico. Con esto ya tenemos esto expresado en masa teórica del producto. Por lo tanto, continúa como si fuera un ejercicio trivial de estequiometrías masa a masa. Gramos a moles. En este caso, mol lleva la unidad teórica y la cantidad de gramos en una mol corresponde a la masa molar 87.97. En el siguiente factor de conversión iría el ratio estequiométrico, mol a mol, mol del dato a mol de la incógnita, que en este caso es F2. Los números estequiométricos de la ecuación serían 4 y 6. Luego, vamos con el siguiente factor de conversión, que va desde moles del difluor a gramos del difluor. El mol lleva la unidad teórica y los gramos en una mol corresponden a la masa molar. En este caso, 38.00. Con eso ya hemos completado el factor de conversión anidado. Gramos experimentales del producto, gramos teóricos del producto, moles del producto, moles del dato, oigo, moles del reactivo se cancelan. El resultado se expresa en gramos del reactivo, difluor, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 120 por 100 por 6 por 38 sobre, abre paréntesis, 78.1 por 87.97 por 4. El resultado a tres cifras significativas va a ser de 99.6. Por lo tanto, serían 99.6 gramos de difluor. Ahora vamos a resolver este mismo escenario, pero empleando la técnica de teoremas. Debemos seleccionar el teorema apropiado que ya demostramos en la parte teórica del curso. Y en este caso, corresponde a la pregunta, ¿Cuál es la masa teórica del reactivo necesaria para un rendimiento dado? Entonces, el teorema es este. Masa del reactivo en términos del ratio estequiométrico, las masas molares, la masa del producto clave experimental y del rendimiento de la reacción. Así que es simplemente seguir la fórmula. Sustituimos la identidad por la identidad del reactivo, en este caso difluor. El ratio estequiométrico será, número estequiométrico del reactivo multiplicando, 6, producto dividiendo, 4. La masa molar del reactivo es 38.00. La masa molar del producto es 87.97. Gramos sobre mol que multiplica y divide se cancela, así que pues los cancelamos analíticamente. Siguiente es la masa experimental del producto clave, que nos dicen que es 120 gramos. No se cancela con nadie el gramo, así que debemos sustituirlo. Finalmente, el rendimiento debe reemplazarse como una frecuencia, es decir, dividiendo 78.1% entre 100%. El resultado sería 0.781 sin unidades. En este punto, la única unidad de entrada es gramo, y por lo tanto será la única unidad de salida. Gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar la aritmética. 6 por 38 por 120 sobre, abre paréntesis, 4 por 87.97 por 0.781. El resultado es de 99.6 gramos. Entonces, sin importar la técnica, obtenemos la misma respuesta, 99.6 gramos de difluor. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de rendimiento de la reacción. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!